y casi al final yo le doy por el con el martillazo para que te mande para enfrente y evites los primeros discos versos, 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 versos déjeme parar no manches es más rápido con el martillo no para la madre bueno si me ayudó ay wey no pues si me ayudó mira ya llegué hasta acá arriba y me mandó hasta la hasta la meta el martillo wey y vi que de repente apareciste jajaja